ya estamos de regreso aquí al show con la sección es una de las secciones más recientes que que he inaugurado creo que tiene como una o dos semanas que la que la incluye al programa y se llama bueno no tiene nombre pero es como mi recomendación en DVD yo sé que nadie usa DVDs pero literal es recomendación de DVDs porque tengo miles en mi colección y mencionaba de que no sé que hacer con ellos entonces dije pues voy a recomendar alguno de mi colección cada episodio entonces y había uno que ya tenía preparado nomás que ahorita que estábamos hablando de Jackass y eso pues me acordé que tengo por ahí también mi colección parece que está cerrada pero si está abierta que son todas las temporadas en MTV wow no mames y está curada porque tiene un booklet que se los voy a presumir ahorita a ver a ver bueno estos son son los DVDs son cuatro cajitas cada una es una temporada me parece está dividido en volumen volumen uno volumen dos ok yo sé que se ve difícil aquí en zoom porque reflejos y luego el efecto que tengo en el fondo ya se piratea se piratea pero bueno si 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 se aprecia bien pero son cuatro DVDs y tiene un booklet con fotos y historias y todo el rollo de oh no mames de producción que cool está cool entonces lo compré en eBay hace unos cuantos años ya entonces pues ahí nomás ese es mi mi momento de presumir y otra el que ya tenía preparado para el día de hoy son es un set un box set de doce películas llamado Girls Guns in G-Strings se traduciría como chicas pistolas y tangas así que digo creo que el título lo explica todo ¿no? son doce films son doce películas de un director llamado Andy Sidaris no sé si estén familiarizados con él o no seguramente no porque son de esas cosas que nomás a mí me gustan pero es un director que durante todos los setentas ochentas y noventas hizo puras movies como entre tv movies eróticas pero siempre eran chicas como de acción ¿no? tenían pistolas y eran como hacían misiones o las mandaban como este a resolver algún caso y cosas así entonces son doce movies del mismo director lo malo es que por dentro pues son son esas que están así como por los discos ajá de doble cara ¿no? y no trae nada adentro ok pero pues cada lado trae como dos movies sí, sí, sí y pues estos son mis el dvd que tenía para presumir algunos de los títulos son The Dallas Connection el día Day of the Warrior Fit to Kill Picasso Trigger son como James Bond también así con ese tipo de títulos Malibu Express como su propio universo cinematográfico de andale de exploitation siempre repetía como actrices y eran como playmates de de Playboy o Penthouse y cosas así entonces pues esa es mi mi recomendación de la semana ya sí fíjate que me dieron ganas de ver de ver Jackass ahorita que vi tu set de DVDs y la razón porque la compré es por lo mismo porque como no lo puedes streamear por ningún lado o sea no está como que en una aplicación las movies creo que están a veces aparecen como en Netflix o en Amazon o cosas así pero pues no las puedes streamear entonces sí cuando lo vi en Ebay no tan caro dije pues tengo que aventarme sí una joya definitivamente y finalmente ahorita que hablábamos de cómics esto no estaba planeado tampoco pero lo aproveché es la serie de White Knight qué cool los primeros ocho issues los que no tengo pues son los de la segunda edición pero son los voy a tener que extender a la sección la recomendación del cómic de la semana sí fíjate que yo malamente dije no yo me voy a esperar a una versión donde vengan todos Simón así como como tipo no ve la gráfica no ve la próxima no ve la próxima